Yo iba a abrir la puerta de mi casa para irme para mi trabajo, yo trabajo en el ayuntamiento cuando abro la puerta me sorprendo con todos los hombres huyendo me estaban ubicando en la puerta, detrás de una pared de mi casa entonces yo quiero que la policía vaya conmigo porque hay uno que me conoce porque hubo uno que siguió y otro me encañó y me dio una tabana y me llevó 10.000 pesos que yo tenía porque yo hago mi negocio, yo presto yo llevaba a un compañero 10.000 pesos más mi celular y yo quiero que la policía por favor, que vamos, que es tan fácil de agarrar ¿Tenían armas de fuego? Claro, me encañonaron con una pistola negra ¿Y qué te decían ellos? Me dio una tabana, pasa lo que tú tienes ¿Y por qué te dieron si tú no te resististe? Ah, porque usted sabe que los delincuentes no tienen consideración con nadie ¿Dónde fue eso? En la Yacuita de Elegido Pero las autoridades dicen que todo está bien ¿Tú te encontraste con alguna patrulla, la policía? No, mi amor, no, jamás Pero a mí me han atracado tres veces con esta y agarraron a los ladrones Entonces yo espero que esto lo agarre porque esto es tan más fácil de agarrar ¿Y por qué no hay uno de ellos? ¿Por qué no hay uno? Sospecho de uno, porque yo vi uno escondido y el otro salió de una pared y yo sospecho que el que salió huyendo me conoce y el que me encañonó ¿Cuánto poco cogió él? En la Yacuita de Elegido Pero ellos estaban encapuchados Es que me encañonó, no tenía un coloche por aquí Si yo los veo, yo los puedo reconocer porque es indio y el que siguió huyendo es más clarito Yo tenía una capucha, pero yo le pude ver las caras ¿Eso para qué hora? A las 6.42 de la mañana ¿Sin nombre o doña? Marisa de Jesús Gracias, gracias Gracias, gracias Abocedrame Gracias.